Bien, un saludo a los hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales y a ustedes hermanos que están hoy presentes para disfrutar de esta enseñanza el cual Dios a través del Padre Luis va a darnos en el día de hoy. Hoy nos encontramos en Las Palmas, sí, la enseñanza pasada se hizo en La Limonera. Muchos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales quedaron gustosos de La Limonera, querían conocer La Palma, hoy se la vamos a presentar, esta es La Palma. Pero antes de dar inicio a la enseñanza, ustedes ven aquí a este niño, este niño es, yo lo voy a decir, es mi sobrino, así es, Aarón, Aarón Martínez, un niño que tiene siete, siete, ¿no, Aaróncita? Siete añitos. Eso es, para ejemplo, para nosotros, ejemplo para los padres que nos siguen a través de las redes sociales, que tienen sus hijos y ya no saben qué hacer con los hijos porque son muy insoportables en la casa. Oh, y hay algo muy bueno para los niños. Ustedes van a escuchar a este instrumento de Dios hoy, hablarnos de la Biblia. Unas citas que ha ido estudiando, porque lo estamos formando también, sepan los que lo estamos formando en las cosas de Dios, está estudiando conmigo las Sagradas Escrituras. Mira, este es Chipilín, siete añitos, estudiando las Sagradas Escrituras. Y con ustedes van a compartir de lo que él ya ha aprendido, las citas que él ya se sabe. Yo no sé cuáles son y cuántas son. Pero, Aarón, primero va a decir su nombre, cuántos añitos tiene y cuáles son las citas que usted se sabe, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno. Mi nombre es Aarón Antonio Martínez Delgado, tengo siete años y les voy a decir las citas que me sé. Colosenses 3.16 Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Juan 20.17 Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Santiago 1.21 Por eso rechacen las impurezas y los excesos del mal y recién con sencillez la palabra sembrada en usted que tiene poder para salvarlos. Colosenses 3.23.24 Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Para los hombres, bien saben que el Señor los recompensará dándole la herencia prometida. Sus señores, Cristo, están a su servicio. Segundo de Timoteo 2.24 Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos. Buen pegado, paciente en las incomprensiones. Quizá Dios le conceda que se convierta y descubra en la verdad, liberándose de los lazos del diablo que lo tiene sometido a su voluntad. Lucas 14.8.12 Cuando alguien te invita a un banquete de bodas, no escogas el mejor lugar. Puede ocurrir que hayas invitado a otro más importante que tú y el que los invitó a los dos venga y te diga, deja tu lugar a esta persona y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar. Y así, cuando llegue el que te invito, te dirá, amigo, ven más arriba. Y eso para ti será un honor ante los demás invitados. Y primera de Corintios capítulo 3, versículo 6.8 Muy bien. Muy bien. Un fuerte aplauso para el señor. Está estudiando. Está empezando a estudiar. Pero ya lleva un conocimiento de Dios de su palabra. 3, 4, 5, 6, 7. 7 y está empezando. Es decir, que ustedes quienes nos siguen a través de las redes sociales, ustedes que están presentes, también lo pueden hacer con sus hijos. Ese hijo que tiene 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, que mire, son una esponjita en la casa. Absorbe. Pero ¿qué está absorbiendo? El televisor. ¿Qué está absorbiendo? El celular. ¿Qué está absorbiendo? El internet. Eso es rapidito que lo absorbe. Pero si le damos las Sagradas Escrituras, ellos también lo absorben. ¿Y qué será más bueno? ¿Televisor? ¿El internet? ¿Celular? ¿O la palabra de Dios? La palabra de Dios. Y por eso, en nombre del Padre Luis, le vamos a hacer un obsequio a Aarón. Le vamos a regalar una Biblia personal para que siga estudiando con las Sagradas Escrituras. Y motivarlo, motivarlo para que sigan estudiando y nunca se alcance a enamorarse de la palabra de Dios. Esa es suya. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. A su prima nunca le faltaba las Sagradas Escrituras en el bolso. Todos los días para el salón de clase. Y gracias a ella fue lo que me estimuló a ese grupo de niños tan bonitos que van a salir ahorita de sexto grado. Así es, Andri. 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 La hija de Jackson, del profe Jackson. Esa fue la maestra de Andri, la maestra de Jonás también, la de Anthony también. Yo lloré cuando Jonás estaba... Conozca, enfócamele, por favor, la maestra de Jonás, de Anthony, la señora Nora, la popular Nora, nosotros decimos Nora, María Tolosa. Ella es la que ha ido formando también a esos niños que ustedes siguen a través de las redes sociales. Bien, Aroncito, gracias. Dios me le pague. Se puede sentar. Bien. Podemos ir cerrando la transmisión con los hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga y les acompaña.